En la puta voladera Ole Doble perlada Y macho perlao Mira, mira Calidad Oye, pero Pero chaval, dale caña Venga Pero ahí estamos Joder Ole Ole los caracoles No vengas a molestar, socio Dale, dale, dale Dale socio Joder, ya ha venido este a cortar el rollo Venga Round 2 o no Round 2 o no Se viene, eh Se viene Round 2 Segunda ronda ¿No? Vaya Bueno Yo creo que van a seguir dándole, eh